Le va pegando la pelota Lucero Álvarez, va para Grosito que salta, pierde de arriba, recupera Juventud. Toca el más atrás para su arquero, Rodrigo Rodríguez que controla, la va teniendo el golero, mete en el pelotazo, balón que baja, la ofensiva. Va para Brian Rodríguez que salta, la consigue el Canario Aguilar, hay falta sobre el 7 el árbitro, dice que no. La vuelve a robar el 9, que toque y descarga hacia afuera. Va para Pedro Miral, la vuelve a pedir en Canario, balón que va para él. La maneja Luisito, sigue con la pelota Aguilar, jugaron el corto para Faber, Faber abre la pelota hacia la banda para meter el centro, pero buscando a Brian, no lo hace, prefiere jugar otra vez hacia atrás y la van tocando de un lado hacia otro. Aparece rápidamente para recibir Juventud, el centro al área, el cabezazo de Sena, quedó para pintado el remate. Penal, 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 penal para Juventud en una mano, dice el árbitro que se desvía. Cuando pateaba el arco pintado, la pelota se iba afuera, penal para Juventud, Mauri. No dudó el juez del partido, el centro de Milán, intentó el número 16, Sena, cabecear, le queda pintado, que cuando saca la volea, termina pegando la mano de Rulo Varela, mano en posición poco natural, termina levantando y en la mano izquierda le pega esa pelota, bien cobrado el penal para el equipo de Juventud. Bien cobrado el penal entonces, le va a pegar la pelota al Canario Guidad, todo esto en 12 minutos, va a venir el 7, se van al volumen de la radio porque acá puede haber noticias, o el gol de Juventud, o la atajada del arquero de Razzir, le va a pegar a la pelota a Luis Aguiar, atención, el partido está a 0-0 entre Juventud y el equipo de Sallago, puntos vitales en juego de equipos que están arriba en el campeonato, le va a pegar a Aguiar en el arco Lucero Álvarez. Hoy ya tuvimos un penal atajado en ese mismo arco por la Pantera Adriano Freitas, el arquero de Atenas, tenemos que pasar acá, le va a pegar, reitero, la pelota a Luis Aguiar, da saltitos el arquero, va a venir el Canario, le va a pegar Luis Aguiar, se demora el pitazo del árbitro, va Juventud en búsqueda de abrir el marcador en el minuto 12 de partido, le va a pegar a Aguiar, atención, va a venir Juventud con el remate, se estira el arquero Lucero Álvarez en el lugar, le va a pegar en 7 el Canario, afronta el arco para patear, Torta Carrera, le va a pegar a Aguiar el remate al arco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga, me subió! De Juventud de las Piedras, el Canario Aguiar tomó la pelota, como capitán que se acomodó y definió contra un palo, nada que hacer para Lucero Álvarez y aparece el gol de 7, aparece el gol de Luis Aguiar a los 13 minutos de un Canario para el equipo, de Canelones para el Canario, de Juventud de las Piedras que celebra Juventud 1, Razi 0. ¿Y quién dijo que de penal no cuentan los goles? Luis Aguiar de pierna derecha la pone en el palo derecho de Lucero Álvarez que se la jugó por el otro, se terminó quedando sin nada, a los 13 minutos termina cambiando penal por gol y dice que Juventud de las Piedras le gana 1 a 0 a Razi. Sport 8.90 más, ¡Mucho más! Corre por la pelota el pederense, lucha Luis Aguiar que la consigue, va contra mano de primera jugaron para Miranz, cierra Razi, va para Gorocito, trata de dominar Eric, de primera para Gorocito, va cortando y va apareciendo Senna, la va teniendo Gonzalo, sigue con la pelota en la zona de la circunferencia, mete el pase en largo para que corra Brian Rodríguez, pifió la defensa Brian por el segundo, el disparo al arco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga me subió! De Juventud de las Piedras Brian Rodríguez, ahí tiene que estar un goleador, ahí tiene que estar el 9, ahí tiene que estar el hombre, que normalmente es el cazagole del campeonato, ahí aparece Brian Rodríguez, que se entona, que encuentra su segundo gol consecutivo, que trata de descargar la bronca, de momentos que quizá las cosas no les aligan, hoy fue titular, hoy Apudijo te quiero ahí, para robar la pelota y definir, ahí estaba Brian Rodríguez, donde tiene que estar el 9, Juventud de las Piedras 2, el equipo de Racing 0-17. Le dio la confianza al turco Apud, y con gol se lo termina pagando Brian Rodríguez, pelota larga, que se equivoca Gastón Bueno, que quiere entregar atrás para Lucero Alba, demasiado corta, y con olfato goleador, la cazón número 9, termina definiendo cruzado, sobre el palo izquierdo de Lucero, y diciendo que el pedrense, le gana 2 a 0 al cervecero. Sport 890 más, mucho más.